Oye Héctor, hoy en exclusiva, señoras y señores, todas exclusivas aquí hoy, hoy en exclusiva Héctor, Frankie J entrevistó al empresario, ex manejador de Don Omar, José Pompi Vallejo. Ah, Pompi, Pompi. Tú sabes que Pompi Vallejo es el manager de muchos reggaetoneros y es el ex esposo de Marisa Casiano. Correcto. Y señoras y señores, tuvo que ser hospitalizado de emergencia en el hospital del maestro. Eso es en la avenida Dome. Sí, sí. Esto es una grave inflamación en el intestino delgado. Está en intensivo, pero de hecho, no sé si ahora creo que ya salió para otro cuarto, pero señoras y señores, Frankie J lo entrevistó en exclusiva. Así que adelante, Frankie J. Arriba, Betito, a ver qué es lo que tiene Pompi. Tomá y Héctor aquí con el doctor Virgilio Brunet, el médico de cabecera en esta condición que presenta Pompi Vallejo. Doctor, buenas tardes. Brevemente, ¿cuál es la condición de Pompi Vallejo? Nuestro amigo se admitió la semana pasada, el jueves de la semana pasada, con una obstrucción intestinal. Él tiene una inflamación del intestino delgado que le produjo la obstrucción y lo tuvimos que hospitalizar para darle antibióticos intravenosos. Y está en observación porque todavía no se ha tomado la decisión si tenemos que operarlo o no. Gracias, doctor. Como no, fue un placer. No te voy a preguntar cómo te sientes porque sé que tienes que sentirte incómodo. Wow. Lo que te puedo decir es, ¿qué está pasando por tu mente en este momento, Pompi? Organizar prioridades, Frankie. Eso es lo que me está pasando ahora mismo por la mente. Yo creo que nadie piensa en esas cosas hasta que no llegue a un punto como este. Lamentable, porque deberíamos pensar en prevenir este tipo de cosas. Esto fue una operación que habíamos tenido ya hace como 12 años, que inclusive Virgilio me había operado, y de un apendicitis y luego se hizo una exploratoria. Y bueno, que es parte de esa operación en el pasado. Para mí, de verdad, pues, ¿qué te puedo decir, Frankie? O sea, estoy aquí, llevo casi seis días aquí. Y me imagino que estás loco por irte. ¿Las llamadas de amigos? Impresionante, Frankie. En estos momentos es que tú te das cuenta de verdad quiénes son tus amigos. ¿Marixa te llamó? ¿Marixa Casiano? De Aaron quisiera que me llamara. Mi hijo de seis que quisiera que me llamara, de verdad, es lo más importante a mí. Creo que dentro de todas estas cosas que han pasado, los viajes, mala alimentación, yo creo que, pues, en los estreses de estos últimos meses, es bien difícil tú llegar a tu casa y todavía ver los regalos de Navidad y de Reyes, ahí del niño, y no poder ver el niño. Pues eso te crea mucha, en mi caso, que tú sabes el amor. ¿Te gustaría que él te llamara? Pero claro, escuchar su vocecita. Vamos a hacerle el llamado a Marixa Casiano. Marixa, vamos a dejar a un lado. Yo creo que lo que ustedes puedan sentir en este momento, lo que haya pasado hace unos meses, para que Aaron le dé una llamadita a su papá. Y hablen, yo creo que Marixa, conociéndola, yo sé que ella puede dar ese paso y tú estás haciendo un llamado de buena fe. Yo creo que sería la mejor medicina, Frankie. De verdad, llegar aquí, ver a ese niño sería la mejor medicina. Mientras tanto estamos aquí luchando, tú sabes que somos unos guerreros. Mi prometida ha estado impresionantemente aquí apoyándome día y noche. A quien le quiero enviar un beso, Daisy, de verdad, gracias. La prioridad va a ser de aquí en adelante con el nene. Yo creo que totalmente lo demás está en manos de profesionales, como hablaste con Vigilio Brunet. Te agradezco mucho haber venido para acá y utilizar el foro de Super Exclusivo para dejar claro que estamos ahí, pero estamos bien, porque se corren muchos rumores y la cosa. Estamos bien. Un saludito a la Comay, a Héctor Travieso, que sabemos que siempre están pendientes y se les quiere mucho. Y bueno, un abrazo a todo Puerto Rico y aquí estaremos. Ya mismito estamos en la calle. Y gracias a ti por recibirnos aquí en esta condición que sabemos que no es la mejor en términos de estado de ánimo. Frankie, tú sabes que para ti estamos siempre a las órdenes y la verdad es hija de Dios. Así que por eso siempre hablamos claro tú y yo. Así que hacemos el llamado, aparte de la condición que tiene Pompi, de que también quiere ver al nene. Maric Zacaciano tiene la palabra. Aquí está el papá. ¿Ok? Escúchate hermano, que Dios te bendiga. Te quiero mucho y como hay Héctor, con ustedes, de vuelta al estudio. Gracias. Wow, wow. Gracias Frankie. Un saludo grande a Pompi. Mucha, mucha, mucha salud que es importante. Eso es así hermano, no lo sabíamos, pero olvídate que vas a estar bien. Estoy llorando por ti desde ahora. Héctor, y quiero agradecerle al Hospital del Maestro por como trataron a Frankie y allá a toda la escorta y todos los médicos. Así que un agradecimiento. Gracias.